Mantiene fija su mirada Está tan próximo al final Pero tan lejos de aquel camino Al que jamás regresará Y quiere volver a ver el mundo como lo hizo ayer Pero ha dejado de creer Y ahora ya es tarde para él Y ahora no dejará Que el tiempo le consuma en su lugar Día tras día aprenderá El camino que ha de terminar Hay a la puerta del lugar que una noche más le acogerá Pared de sangre y suelo de orina De pronto se habla de disputar Abre las puertas la humedad Y quiebra su aliento de metal Hueso roto sobre el cemento sello de la humanidad Vive tratando de olvidar Cómo llego a ese lugar Imaginándose un pasado que ya no puede recordar Sería unas lágrimas de alcohol Que ya me quedaron de robar O su eterno granidad Y que vaya a desplazar No, 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 no recordará, viendo cómo pasa un tiempo que ya no te espera más. Vestido con sus recuerdos huye de esa realidad hasta caer en el olvido en que sin duda morirá. ¡Gracias! Que escribirá tristes palabras que jamás recordará, viendo cómo pasa un tiempo que ya no te espera más. Vestido con sus recuerdos huye de esa realidad hasta caer en el olvido en que sin duda morirá. No, 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 morirá Oh, 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 oh Oh, 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 oh